Si quieres lucir un espléndido maquillaje rockero, ya puedes consultar estos sencillos pasos que ponemos a tu disposición. Prepara la piel del labio aplicando un peeling labial. Asegúrate de obtener un resultado mate con un preparador facial. Corrige las posibles imperfecciones con correctores en crema, extendiendo los diversos tonos en la zona de las ojeras, laterales de la nariz, surcos nasogenianos y comisura de los labios. Aplica el fondo de maquillaje más apropiado para el tono de la piel. A continuación ilumina el contorno de los ojos y la zona de alrededor de los labios y extiende terracotas sobre el rostro. Cuello y escote.